Con el permiso de tú, voy a empezar a cantar Para contarles los hechos de un agente inferior Que fue Cuauhtémoc Miranda, lo mató Cabo Aduaná En la garita de Ochoa, municipio de Camargo Estaban los heladores, su cargo desempeñado Cuando llegó un federal Por el jefe preguntando El Cabo Polo Villanía, voz de mando en el servicio Le pregunto muy sereno, que se le ofrece mi amigo Soy el oficial de turno Para servirle del hijo Soy agente federal, contesto muy antanero Y quiero notificarte del contrabando que llevo Van a pasarnos camiones Diles a tus compañeros Como los hombres pechos, el Cabo le respondió Así no puedes pasarte ¿En qué papel quedó lleno? Acuérdate que a los hombres Nos justifica el honor El agente muy liviano Desenfundó en un momento Pero el Cabo de la Aduaná Dicen que fue más violento Siete veces disparó Y el agente cayó muerto Ya con esta me despido Pero quiero su atención Nunca utilicen la fuerza Cuando alguien tenga razón El hombre que es de vergüenza Responderá con valor Otra vez no he perdido Una regala, una yala La armatoma